Muy buenos días amigos, hoy estoy probando el juego 99 piedras Me parece, me parece, que para los fanáticos, el juego está muy bueno Si sos fanático de los juegos, de... un poco bastante viejos ¿Sabes cómo te va a gustar? Esperando Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La música es, un ochentera Como fuera, con el modo online A ver qué es lo que hay Cuidado, conectando Me hace acordar, a muchos juegos de mi infancia El Family Games Que sería el Nintendo DS para muchos Vamos a poner, J.U.C.R.A.S. Con el nombre de... el cuarto Me quedan dos juegos Genial, se puede jugar de varios juegos Me encantó Ya lo vamos a probar con el no-game Claro que como un no-game player Siempre se me... estaba el lobo Sí, vamos a είναι A Amen Ah A B ¿Qué pasó? Hay que esperar que entran otros jugadores Si es que tiene que ser 4 Me gusta esta huella Listo, vamos Soy King Me gusta Vamos, 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 vamos Mi poder es el agua Se salió un Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Me parece que Tira para bueno Vamos, vamos Esperando a jugadores 3 Se bajó otro Quedamos King Wack Nada más Baricunfo Baricunfo Me vas a acordar mucho de Baricunfo Muy parecido Ok Ok, vamos Se fue el otro, me dejaron solo No lo recuerdo Vamos a llegar al final Ok Es evidente Me pegó un panzazo Wow Wow Ok, la diosa De hielo Vamos a entrar acá Ok, cojotas Vete en droga ahí No Podré saltar arriba Los demás Muerdos 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 Arbitr Pide ayuda al arbit Pide ayuda al arbit Pide ayuda al arbit Tiene más vida Uff Vení, vení Vení que te voy a pegar unas pataditas A ver se creí en el dulce Sigue vivo ¿Por qué? ¿Cuánta vida tiene negro? No es por discriminar No, tú no piensas No Empezó a pelear bien de repente negro O una consola Una consola de playstation Muy bueno No va a ganar Oye No, es muy bueno Es muy bueno Me gusta la copa Ojo con el negro Ojo con el negro Te pego una plancha Te pego una plancha El negro Tremendo Oh Super patada Si Ok, ya me pegaron demasiado abajo No lo puedo caer en el piso No lo puedo caer en el piso No lo puedo caer en el piso Se le ve el culo Este gordo recibe peor Bastada Basta, basta Basta, basta Tengo mucha vida ¿Por qué dos gordo? ¿Por qué dos gordo? Me pego un panzazo ¿Como? 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 ¿Qué bombista que hago? ¿Un bordo negro? Ok Basta Basta Vueron todos imbéciles No 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 Un Kremlin negro No 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 Aunque me pegan mucho ¿Eh? Oh Yo también me regalo Aunque dejar de regalarlo Ok, perdé una vida ¡Perdió una vida! ¡Me hicieron perder una vida! ¡Me hicieron perder una vida! Listo Vamos ahora alguna es fatal pacas oh corre pero muy obvio vamos vamos oh viste uno venga venga tengo miedo con el negro si es muy bien ahí esta me recibió con una plancha como esquivo la bola de grasa esa oh viní viní la corro vamos vamos me aplasta el camión se le hinchó un ojo no no tienen cuchillo tienen cuchillo cuidado son los malos del barrio no cabezazo no cabezazo no oh 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 no ven 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 no 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 una pasada no una pasada bueno yo descubro poder pegarle bien al hombre raro ahi esta hay que lanzar una piña antes Mal, mal, mal Oh, tengo una espatuda Ahí está, toma una cachetada con la nuca Oh, si, que bueno Vamos, vamos, vamos Ahora que tiene esta caja No, no, oh, ah Me quedaron otra vida, loco No me dejen a la mayores Muere Igual limpiar el mundo Los malhechores Puedo a la mayores Grrr No Oh, ya, 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 ya best Estaba a golpear el nuevo Estaba a golpear el nuevo Si Siiii Si, 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 si Vamo, nadie me para, nadie me para Vamos 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 Falta una rana gordo Vamos 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 Deja de cubrirte rana Vamos El jefe final es de Argentina No te lo puedo creer Que es Diego Armando Parece Diego Armando Maradona Ay llora Es Diego Armando No Porque no es tan alto Ok Vamos Ponir Te voy a dar patadas Vamos A ver Opa Que le pasa, que le pasa Como que se tilda, no? No No Como puede tener cuadritos con esa panza No 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 Ok, vamos a dedicar un poquito No Se canso, se canso, se canso Uh uh No 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 Me parece un gordo Se canso ¡Olé! ¡Olé, toro! ¡Fuck! ¡El negro y la de tu hermana! ¡Bueno, ya basta! ¡Basta de golpearme! ¡Basta de golpearme! ¡Basta! ¡Aaah! ¡Pané una vida! ¡Pané una vida! ¡Pané una vida! ¡Pané una vida! ¡Aita! ¡Opa! ¡Opa! ¡La mano! ¡Listo! ¡Mate a Diego Armando Maradona! Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Chicos, si les gustó el juego, suscríbanse al canal. Les doy muchas gracias por estar viendo esta cosa. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, de nuevo, muchas gracias. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos a estar aquí! ¡Chao, chao! ¡Vamos a llegar! ¡Chao, chao! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Hasta la semana! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.